...orgullo en términos de gobierno abierto, de portal con información que le es de mucha utilidad a los vecinos. Por ejemplo, tenemos cinco aplicaciones que son de diversas características para darles servicios. Por ejemplo, el Cómo Llegás, que le permite a cualquier vecino saber en una ciudad tan grande qué colectivo, qué forma, cuántos minutos, de acuerdo al tráfico y demás, cómo moverse, la movilidad de la ciudad. Como por ejemplo, la aplicación que significa la cultura de toda la información, de todo lo que uno tiene de actividades en una ciudad que es muy comopolita y que tiene muchas actividades culturales y recreativas. Pasando por el Wi-Fi que tenemos en las diferentes paradas de colectivos, que eso también es muy útil. Es decir, fundamentalmente en el área central, que tiene una gran variedad turística y eso ayuda mucho también para los tiempos de espera, el transporte público a los turistas que están visitando y también para todos aquellos usuarios. Sumado a lo que es gobierno abierto, al plan de metas. Nosotros esta semana estamos presentando en el Consejo Liberante con la presencia del Intendente, poniendo la cara y haciéndose cargo de las propuestas que se hicieron. Bueno, explicarle a los ciudadanos cuál es el grado de avance, cuál es el grado de ejecución de esas políticas y cuáles son las obras o acciones que todavía no hemos podido iniciarlas. Es, de alguna manera, un ida y vuelta de decirle a la gente, esto prometemos, esto cumplimos, esto hacemos y esto no hacemos. Y eso ha sido bastante innovador en la Argentina. Sí, es muy innovador, hemos sido el primer municipio que lo pusimos en marcha, hay otros municipios que ahora están tomando esa iniciativa y también nos llena de orgullo porque la verdad que de la misma manera que en los 80, mi padre profundizó la descentralización o llevó adelante la descentralización, el Intendente Martí, también de nuestro signo político, durante los 90 la profundizó y esa descentralización vino de la mano de la participación ciudadana donde todos, de distintos lugares de la Argentina, inclusive el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos venía a preguntar cómo se llevó adelante los centros de participación comunales que esa idea se instrumentó en los primeros años de la década del 90 y en Buenos Aires recién la empezaron a ver a partir del año 97 con los CGP, bueno, son ideas que surgen de Córdoba y hoy de nuevo estamos a la vanguardia con políticas de gobierno abiertas, con mejoramiento de lo que es la modernización, no solamente interna sino también dándole oportunidades a los vecinos para que conozcan, para que puedan tomar decisiones, para que nos controlen, para que sea más transparente y también en este ejercicio en donde la democracia siendo imperfecta con, en esta ciudad y en el área metropolitana de Córdoba, con informaciones tristes, lacerantes, donde la pobreza hace que de 10, 4 estén en esa situación, superando inclusive algunos sectores del conurbano bonaerense. Nosotros todos los días apostamos a poder modernizarla, a poder ponerla en mejores condiciones a la ciudad y para que no solamente los cordobeses la disfruten, sino también todos aquellos que vengan a visitarla puedan disfrutar de una Córdoba que cada día está más linda. Sí, hay un común denominador, el presidente que hemos visitado el 2 de la ciudad,